Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Aguanta! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, con algo bonito que nunca me cent走吧, ¡Sigue bailando, caballero! La de Natalie, compadre, y también la de Te Buscaré ¿Cuál otra? ¿Para la rosa de quién? Paloco Paloco Palozo de Paloco, Tampacán ¿Ya está, compadre? Ahí está la de Natalie y la de Te Buscaré, compadre Ya la pasé aquí a los factores, compadre Ah, bueno, ok, ya está Vamos con las bendiciones Cajito, salud, se vieron, Cajito Ok, vámonos, vámonos, vámonos Nos vemos bonito, les estoy bailando toda la gente Toda la chaviza Que nos salgan a recibir, ya no quieren bailar para allá Al fondo, véganse, ánimo, ánimo Pásen a bailar Como quiera, nos vamos aquí A un metro Amigos de los Cubes ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo dijo? Yo, los Cubes Para los amigos de los Cubes Para mí, adornando todo El tema solicitado y el tema complacido, brother Se llama la entita ¡Ríjole, mirentito! ¡Ah! ¡Fa a toda la gente de la tierra! ¡Por favor, a tierra! ¡Ah! para repetir como Jorge para otro para otro para otro para otro para otro paraอะไร y ¡Gracias! 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 ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando!